Personal de funerarias piden que se les considere aplicar la vacuna en las primeras fases, pues el traslado de cuerpos y la disposición de cadáveres en los crematorios es un trabajo con altas probabilidades de contagio. Empleados que laboran en diferentes funerarias de Salamanca, así como en los centros de inhumación y cremación, hicieron un llamado a la Secretaría de Salud Federal para que sean incluidos como parte del personal que se encuentran en la primera línea de personas infectadas por COVID-19, pues aunque su trabajo sea el manejo de cadáveres, la exposición y el riesgo a este virus es inminente. Muchas personas consideran que los médicos, las enfermeras, los camilleros y las personas que atienden los laboratorios son los más expuestos al virus del COVID-19, pero en realidad nosotros también estamos expuestos con el manejo de los cadáveres y la disposición final de los mismos, desde que vamos por ellos a los hospitales o en los domicilios particulares, donde se presenta un deceso por esta enfermedad, comentó Josué Prieto, quien desde hace más de ocho años labora en una funeraria recogiendo cuerpos y trasladándolos a las funerarias y a los crematorios. Destacó que el riesgo para sus compañeros que laboran en otras funerarias está al ingresar a las zonas COVID-19 de los hospitales, donde en algunos casos realizan el manejo de los cuerpos y los embolsan antes de trasladarlos a los crematorios. Son el último eslabón de la cadena en el resguardo de las medidas sanitarias. Ojalá que las autoridades reconsideren que nosotros también formamos parte de esta cadena, pues de manera involuntaria tenemos que aportar nuestro trabajo y corremos un grave riesgo de contagio. Por eso es que utilizamos trajes especiales, guantes, mascarillas y cubrebocas, explicó. Con información e imágenes de Jesús Acosta del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.